Ahora sí, en una orden, Valdacci están jugando, se le difirme, se lo cario. Aquí viene Braña, va Vitamina. La moría en la mitad de la cancha, va saliendo Quilmes, va picando Chupalope. Y cerrando el petaco Carbonari. Ferrari, Carbonari, erró. Vitamina otra vez, abarricando para Ezequiel. Se venía Ezequiel, falta de melen, le meto bola, el cañón Valdacci, la mete ahora, Braña para Chupalope. Va picando por adentro, Ceballos, centro para Ceballos, llegamos Benítez. Aquí se viene Chupalope, centro del Chupa. A la voz y al piso, y giro de esquina para Quilmes. Para tenerlo, a ver. Centro al área, se venía Ceballos, Ceballos. Ahora que me encuentra, no lo puede creer Ceballos. Como es el fútbol, eh. Y esta es la primera que tuvo Quilmes. De pelota quieta, la pelota que rebasa el cierre de Herrera, y la media vuelta. De Ceballos, casi sin recorrido su pie derecho, la pelota termina en las manos de Gaola. Mezcela. Controlaba la pelota Mezzoso. Le baja el centro por aquí, el balón a Ezequiel González. Por afuera sabe también, encanta Ezequiel. Eso de primera para Ferrari, quería Mezzera también. Este Mezzoso, se quedó la fileta, Mezzoso, me parece, eh. Compró Valdácea, a ver. Bueno, pide tarjeta a Bezzoso. Y le hace caso, ¿no? Valdácea. Y le hace caso y otra baja también importante para el partido. Frente a Vélez Arce, que es el próximo que tiene que votar Quilmes. Porque Juan Manuel Urbella, el número dos, llega a la quinta tarjeta amarilla. Bueno, el canguro lo podríamos llamar a partir de ahora Bezzoso. Benítez, la tiene Ceballos, lo tiene Ceballos. Ah, no se puede creer. Creo que se acaba de correr Ceballos. Estaba el primero de Quilmes. Sí, Alvaro, ¿qué le vas a hacer? De un error en ataque de central, una posibilidad clara, nítida de Quilmes. Por primera vez en el partido, cara a cara. Ceballos con Julio César Gaona. No está en posición adelantada, ni mucho menos. Ni levanta la cabeza, eh. Mira el balón siempre, la puntea, va muy cerca. Quilmes con menos. Qué central estuvo más cerca de marcar hoy. Centro, Petrullet, viene Ceballos, viene Ceballos. La bajó para el chupa, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. ¡Chupa! ¡Chupa! Fácil, Rodoy. Era fácil, pero le fue difícil. Ariel López. ¿Cuántas más tendrá en el partido? Estuvo tan fácil y tan cerca. Ariel López. Parecía no bajarle nunca la pelota. Y cuando le cayó, lo tiró afuera. Aquí está. El centro desde el costado derecho. El cabezazo de Ceballos. La para, le queda allí, eh. Para la derecha. Él es derecho. La pelota se va alto. Por arriba, subo cerca Quilmes. Una vez más, el remate de Ariel López. Que se le quiso dar con tanta violencia, que se le terminó haciendo a la tribuna. Va recuperando Braña. Lo está de primera buscando a Ceballos. Abre y juega ahora con Paqués. La querida Benítez. La va dejando Paqués para Benítez. La mete Benítez buscando otra vez a Chupa López. Va cortando el petaco Carbonari. La tiene Ferrari. La hizo bien para Rond. La va dejando ahora para Mesera. Encerca de primera para Vitamina Sánchez. No puede entrar. No, no, no. No lo deja entrar. Es una fortaleza Quilmes. Muy bien armado por su técnico. Este es Belloso. Aquí de más atrás Papa. Incise Belloso. Gonzalo que incisía. No podía. La de centro de Belloso. No llegaba Herrera. Le pegaba Pajés. Pero que para central tampoco llegaba Ezequiel. Bien pensado por el entrenador. Bien ejecutado por los protagonistas. Digo, esta de... Digo qué defensivo que ha puesto Quilmes hoy para no darle espacio a su central. Llegará el tiro de esquina de Papa. Quiere Carbonari en el segundo. Centro del primero. No llega tampoco Ezequiel. Mesera. Papa. Otra vez el centro de Mesera. Va llegando para afuera. Vitamina lo tiene. Vitamina lo bajó. Vitamina. Sacaba la pelota. Gerla no puede llegar. El pecado Carbonari busca Herrera. No hubo nada. Erron que la tira otra vez al área. Va llegando Herrera. La mira. Ponzi no le la pelota para Quilmes. Bueno, estuvo cerca central en esta. Yo creo que Vitamina Sánchez se preocupó más por la caída de un compañero en el área. A ver si el árbitro cobraba penal. Quien enviara el centro. Cuando esperaban compañeros suyos. En el área chica. Aquí está la maniobra de Vitamina. Primero sacándola hacia el borde del área grande. Meléndez. Nada, ¿eh? Rebota casi Belloso en el cuerpo del chileno. Se tira. Y no pasa absolutamente nada. La mete Herrón. Y después Herrera. Apenitas adelantado. No puede. Este Ferrari. Belloso por adentro. Insiste. Pablo Ferrari la hizo bien ahora para Mesera. Va enganchando a Mesera. Busca jugar otra vez con Belloso. La hizo para Ferrari. Se equivoca a Belloso. No llegaba ahora Benítez. La pelota será para sentarse. Se apura Ezequiel González. Bueno, ahora Quilmes defiende dentro de su área, ¿eh? Ezequiel metiendo la pelota para Mesera. Va entregando de primera otra vez Mesera para Rond. Sale con Papa ahora. Otra vez para Rond. Calamonte. Ferrari. Ezequiel González de primera para Vitamina. Otra vez para Ezequiel. Insiste Ezequiel. Merecía hacer gol, ¿eh? Merecía hacer gol, Godoy. Una joya, ¿eh? De la pierna zurda de Ezequiel González. Cuando no se puede entrar tocando con juego asociado. Bienvenido sea un remate de media distancia. Y si además lo ejecuta Ezequiel González. La expectativa del gol siempre está latente. Aquí se le fue por muy poquito. Nada podía hacer Pontirol y estuvo cerca central. Vitamina para Ezequiel. La metió González. Herrera. Paulo Ferrari. Engancha a Paulo. La metió otra vez para Mesera. Engancha a Mesera. Mesera. Buscando otra vez a Vitamina. Vitamina para Ferrari. Va llegando Ferrari. Justito el doctor, ¿eh? Justito. Se le generó el primer hueco de la noche a central. Y Arbella estuvo más rápido que cualquiera. Al menos que de Ferrari. Sigue el peligro. Central sigue atacando. Tiene un córner. Da aquí en el petaco. Centro para carbonar. Y va al petaco. Muy bien Pontirol. Ufa, es un chiquita bailante, ¿no? ¿Pico? Sí, sí. Un manotazo sobre el rostro de Pontirol. Aquí está la jugada donde Pontirol recibe un manotazo de Gonzalo Belloso. Sí. Me pega con el antebrazo. Va saliendo Lautaro Kruget. La marca de Ezequiel González que lo va soltando. Ganaba Talamonti. La pelota es para Quilmes. Este hombre también anduvo por Rosario, ¿eh? Gerlo. Se lo fue a Benítez. Bueno, te reclamo, Benítez. Cuando vemos los dos minutos más que va a adicionar Valdacci, ¿no? Aquí está Truget. Ganó muy bien Talamonti. Belloso. La pelota será para Quilmes. Ha ido mucho al choque Gonzalo Belloso. Ha tenido poca claridad. Como el resto del ataque de central, que tuvo chances desde afuera para recordar el remate del equi González. No puede Truget. Hubo falta. De Arrón. Hay tiro libre que favorece a Quilmes. Al punto, Pintas de Quilmes. Siguen aguentando como en toda la primera parte. Están viviendo un momento muy particular. Este equipo le costó demasiado. Siete finales. Claro. El centro buscando la cabeza. Cerveza. Llegaba Alayes. Ceballos. Se chupa López. La tiene Gaona. Otra vez llegó Quilmes. Bueno. Dinámica de lo impensado. Decían aquellos buenos viejos periodistas. Bueno, yo digo que se encarga de tirar cualquier regla preestablecida al fútbol. Central, mucho mejor que Quilmes. Y Quilmes tiene las opciones más claras del gol. Y más ni menos, es así la pintura del partido. Ezequiel González metiendo la pelota para Arrón. Estamos en tiempo cumplido. Vamos a verlo por el 17, eh. Muchas gracias. Herrera. La hizo bien el chaqueño. Insiste Herrera. Está caído. Ezequiel González. Había falta. Herrera indica Valdácez y tiro libre para el conjunto de Alfaro. La imagen de Ezequiel. Que lentamente se va recuperando en la mitad de la cancha. Y parece doblarle mucho. Tobito derecho, Ariel, ¿no? Exactamente, Fabián. ¿Cuánto me dijiste? Tres más, ¿no? Dos, dos más. Haz dos más. A medio Ponteirole. Aguanta la carga el Chupa López. Es el taco ahora con Papa. Ganaba Papa. La tiene Talamonti. La va sacando Talamonti. La cubre bien Herrera. La marca de Gerlo. La va cambiando bien para Ferrari. Sale ahora Pagés. Se queda Pagés ahora. La metieron para Belloso. La marca es de Herbella. Belloso, falta. Tiro libre para Central. Creo que esta es la única que fue falta en contra de Belloso en todo el partido. Bueno, tiene sobre el final del primer tiempo central una inmejorable chance de pelota. Aquí está la falta de Pagés correctamente funcionada por Valdácez. El centro abocando al Saquenio Herrera. Le volvía a Lalles. A Lalles. Va saliendo Braña. Insistía Braña. No podía Braña con Vitamina. Le regala la pelota ahora a Ferrari. Le viene Ferrari. Le regala la gentileza ahora. Le devuelve, mejor dicho, la gentileza a Braña. Le regala la gentileza a Braña. Más atrás jugando ahora con Carbonari. No llegaba Herrera. Otra vez para Vitamina. Insistía Herrera. La tiene Taquenio. De Chilena lo busca ahora a Ferrari. La tiene Meseda. Entrega la pelota otra vez para Rond. Le viene Papa. Toca y toca a Central. Pero no entra todavía. Ezequiel González. Meseda. Herrera con la pelota. Ahora es Ezequiel que la va a perder. La perdía Ezequiel González. Se viene Belloso. La hizo muy bien para Chaquenio Herrera. Levanta la cabeza Herrera. Se viene el centro de Herrera. Llegaba Belloso. Lo tiene Ezequiel. Ataca Meléndez. Había falta de Ezequiel. Ahí tiro libre. Ahora para Quilmes. Me da la sensación de que Belloso se la sacó a Vitamina Sánchez. Que venía a los gritos para querer impactar con el pie derecho. Aquí está el desborde de Herrera. Elige el costado derecho central para atacar. Cabecea Belloso y atrás. Cerré la mía Ezequiel González. Para poder enviar la pelota al arco de Pontiroli. La mete para Ezequiel González. Marcaba Meléndez. También quería Benítez. Hace circular la pelota. Ahora es Ron. La metió para Papa. La marca es Metrujet. Otra vez. La pelota es de Mesera. Quiere Vitamina. La tiene Mesera. Engancha para afuera. Mesera. La tiene Ezequiel. La metió para adentro. Para Belloso. Ferrari por afuera. A ver. Ahora ha sido buscando una Ferrari. Por adentro. Va llegando Vitamina. Adentro para Vitamina. Antes. Estaba despejando Alaye. La va sacando Braña. Este es Salamonti. Devuelve Salamonti. Errón. Otra vez para Vitamina. En chiste Vitamina. La tiene Herrera. Le pegó Herrera. Qué cerquita que estuvo el Chaquimio. Pero acaba de perder central. Increíble. Increíble que Herrera, siendo goleador de ese equipo, no haya podido convertir el gol en esta ocasión. La había hecho muy bien central. Primero corriendo el balón de una banda a la otra. Después la recuperación de Rón. Aquí está. El pelotazo largo de Rón. El cabezazo de Vitamina Sánchez. Habilitando a Herrera. Sí, sí. Está en posición lícita Herrera que remata de zurda desviado. Encuentra los espacios. Central. Está muy cerca de la apertura. Aparece por afuera Emiliano Papa. Va llegando por adentro Bellozzo. La quiere también Herrera. Papa la tira en medio para Mesera. Otra vez para Ezequiel González. Engancha Ezequiel. La hizo bien el 5. Acompaña Vitamina. La tiene Vitamina. La hizo bien para Herrera. Le pegaba a Bellozzo. Ahí tiro de esquina que favorece al equipo de Miguel Anquerruso. Por primera vez en el segundo tiempo se encontraron los dos que más saben. Vitamina, Ezequiel, el remate de Bellozzo y el córner que gana el Canaza. Esperá, le dice Taramonti. A ver. Taramonti, Carborani en el segundo. Centro para el petaco. Viene Taramonti. Pontiroli que no puede. Le queda el petaco. ¡La línea Menéndez! Y no se puede creer el petaco. ¿Qué le va a pasar? La sacó Menéndez. La situación más clara del central en el partido. Se queda dolorido el chileno Patricio Menéndez. Aquí está el córner. La salida de Pontiroli que no logra retener el balón. Perlo la levanta. Parece una asistencia para Carbonari que remata. Pontiroli está tendido y Meléndez le salva la ropa a Quilmes en la jugada más clara del Canaza en el partido. Saca la pelota ahora Quilmes con Pagé. Va picando por afuera Benítez. La hizo bien Ceballos. Solito Benítez, solito Benítez. A ver qué pasa. Se viene Benítez. Lo tiene Benítez, lo tiene Benítez. Ahora sí Benítez. No se puede creer. Estaba solo Benítez. Era fácil Benítez. Bueno, el lamento de Benítez que evidentemente no tiene vocación de goleador. Él está para crearlas y no para ejecutarlas. Me gustaría ver la posición del exjugador de Estudiantes en ese arranque de jugada. Porque lo veía Carbonari levantar la mano pidiéndole al juez asistente posición adelantada. Bueno, yo creo que no está adelantado Benítez. De zurda afuera tendrá otra igual Quilmes. Una vez más. Benítez lo mira al arquero, a Gaona. Y le da con la zurda afuera. Apura Rera. Sale Braña. Otra vez Braña. Ceballos con la pelota. La metieron para el Chupa López. Ganaba el Chupa. Atención con López. Se viene el Chupa López. Lo va a encarar a Carbonari. Le pegó el Chupa. Larquito. Otra vez Quilmes. Y otra vez con el mismo recurso. Se repliega. Se defiende. Y cuando puede mete el estiletazo. Vas a cogerlo. Buscando el Chupa López. Enganchó bien el Chupa. Insiste el Chupa. Qué buena jugada del Chupa López. Gaona que tapaba en el primer palo. Qué bien. Se la hizo Chupa. Ferrari. Diego Bustos y la Arrabona. Le pegó Braña. Dentro el Lama Braña. Le pegó Braña. Dos quiebres de cintura de Ariel López. El centro rasante. Las manos de Gaona. Hace Chaba Camp. Y después el remate de Braña. Quilmes pasa de un estado al otro rápidamente. Defiende con ocho. Ataca con dos. Y a veces es más filoso que central. Se viene Braña. La entrega más atrás ahora para hacerlo. Se va acabando el partido en Rosario. Cinco goles por ahora entre Central y Quilmes. Había falta. Ahora sí de Rona. Y de Carbonari. Se queja Carbonari. Entiende que la falta la cometió Ariel López. Y como nos decía Leonardo Autón está bastante agotado. Lentamente va Diego Bustos. Estamos llegando a los 38 minutos del segundo tiempo en Rosario. Central y Quilmes empatan cero a cero. Pone tres jugadores. En el área contraria a Quilmes. Ahora cuatro. Cuidado con la cabeza de Camp. A ver a la gente. También está Gerdo. Dentro de Bustos. Gaona. Enloja a Gaona. Enloja a Gaona. Bueno, bueno, bueno. El Chupa López. ¿Le van a molestar a Gaona? A ver. Ya ha molestado el Chupa López en Quilmes. Aquí está la maniobra, ¿eh? Está innecesario, ¿no? Ya la pelota estaba en poder de Gaona. La Quilmes se quiere en la mitad de la cancha. Incite Ruggero. La marca de Camp. La metieron para Ron. La va cambiando para Papa. Papa otra vez en la mitad de la cancha. Va jugando con error. Engancha Ron. La metieron para Mesera. Mirá cuántas milicetas. Mirá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores. Más el arquero. Engancha Papa. Por afuera quería Herrera. La tiene Mesera. La metió para Ruggero. De primera buscando a Ferrari. Va al piso. Pero no gana Paqués. Erron. Tocando de primera para Mesera. Le pegó Mesera. ¡Malo! Bueno. Si no entro esta. Sí, Mesera. Si no entro esta. Me parece que no entran más esta noche. Bueno, y aquí comienza a tallar la mala fortuna también, ¿no? Porque había, lo decíamos, 10 jugadores de Quilmes defendiendo esta pelota. Una, una, dice Mesera. 10 porque contábamos también a Marcelo Pontiroli. Aquí no hay otra cuestión que la mala fortuna de Rosario Central. La habían hecho realmente muy bien. Ya la vamos a compartir. Aquí está el pase de Ron. La controla Mesera. Le pega. No llega Pontiroli. Y el palo salva a Quilmes. Nada más que el palo y la mala suerte de Central le impiden al equipo de Russo llevarse lo que vino a buscar y lo que necesita. Los tres puntos. Ese es el Chupa López. La va a perder el Chupa, ¿no? Ese quién es de atrás, ahora sí, ¿eh? Talamonti. Talamonti. Guerrero que no aguantaba falta. Tiro libre para Central, mi querido Godoy. Una toma de catch. El número dos de Quilmes. La posibilidad sobre el final. Segunda tarjeta. Disculpadme, Fabián Godoy. Porque cuando se levanta Herbella recibirá la segunda tarjeta. Ha expulsado el capitán de Quilmes. Se queda con diez en estos últimos minutos el equipo de Alparo. Bueno. Se correcta la determinación de Baldassi. Porque esa es falta de amarilla. Como ya tiene otra. Amarilla más amarilla es igual a roja. Igual ya no lo podía utilizar Herbella en el próximo partido, Alparo. Bueno, tiene la última central, la última bola. ¿Vio cuando usted va al casino? Bueno, le queda la última bola. No tiene más que monedas en el bolsillo. ¿Será con plata o será seco? ¿Usted qué opina? O termina millonario o se queda como está. A ver. Estamos casi en 48 minutos. Cuatro más dijo Baldassi. La va a meter Mesera. Quiere Carbonari. Quiere Talamonti. Quiere Ron. También está el Cervatero González. También está el Chaqueño Herrera. La va a levantar Mesera. Todo Quilmes para defender. Todo en el área para sacarla de cabeza. A ver. Grita Pontiroli. Dio la orden. Baldassi. Centro de Mesera. Viene el petaco. GOL. 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 ¡González! Aquí está la ejecución del tiro libre. Nadie que pueda resolver. La pelota pica en el área y Ezequiel González le mete lo que pudo, la cabeza, el alma, el cuerpo, las ganas para superar a Pontiroli. Una vez más, la rosa pena Carbonari. En esta imagen nos damos cuenta. Ejecuta Mesera, la rosa Carbonari. Y con todo, con el corazón, con todo Ezequiel González, le mete la cabeza a esta pelota para esta euforia de Miguel Ángel Russo, para esta gente que sufrió hasta el último suspiro. Central se queda con tres puntos, importantísima, en pos de alcanzar a Boca, el líder del campeonato. Mira su cronómetro, David Probaldace. Se acerca Carbonari, se acerca Rón. Va a ganar Central en Rosario. Tiempo agónico del equipo de Miguel Ángel Russo. El ángel de Vitamina, señoras y señores. ¡Cuidado al Rosario! Con gol de Ezequiel a los 48 minutos de la segunda parte. Central le acaba de ganar a Quilmes por 1 a 0.